Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal. Yo soy Mía Rodríguez y esto es el recorrido por el Parque de Aventuras Las Nubes en San Juan del Sur, Nicaragua. En el Parque de Las Nubes hace honor a su nombre ya que disfrutas de un canopy tour en las copas de los árboles frondosos tropicales de Nicaragua. Es una gran reserva privada donde te deslizarás a lo largo de las líneas tirolesa y suben a un puente de escaleras y desde esa vista disfrutar del bosque tropical y de su hábitat. En este momento habrá la gran oportunidad de adentrarte en la naturaleza y de ver monos arañas, capuchino de cara blanca, monos, tucanes, halcones, perezosos y muchos más. De la plataforma canopy ofrece de la bahía de San Juan del Sur y playas de los alrededores. Reservar el bosque y la seguridad son nuestros dos objetivos principales. Poseemos el tour de canopy más seguro y disponible cumpliendo con las más estrictas normas utilizando un sistema de cable doble y el mejor equipo de la más alta calidad. El canopy tour consiste en 10 plataformas, 7 tirolinas, un inclinado, ratpel y un puente de escaleras. Iguanarium consiste en poder observar de cerca a los más exóticos lagartos de Nicaragua. La iguana verde, la iguana rinolofa, veanlos absorbiendo sol en las ramas de los árboles y comer frutas y hojas. Y aprenderemos acerca de lo que comen y cómo se reproduce su etología. El ratpel es uno de los árboles más altos de San Juan del Sur, incrustado en el interior del bosque. Ahí podemos disfrutar de la emoción de ratpel bajo una alta plataforma de 20 metros. Los expertos guías certificados en ratpel nos mostrarán cómo usarlo por sí mismo. Y con la asistencia de los guías o dejar que los propios guías de ratpel los guíen los juegos de niños. Hay patios al aire libre en donde los niños menores de 8 años de edad se componen de retos estilo montañas y estructura de madera construida con mucha seguridad. Y esto ha sido todo por el recorrido en el Parque de las Nubes en San Juan del Sur, Nicaragua. Espero les haya gustado. Espero me regales un like, me lo compartas y que también no te olvides de activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación.